hola muy buenas bienvenidos a constructor plus vamos a seguir con la etapa de marte habíamos construido recién la fábrica de ladrillos y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar con los obreros para generar ladrillos y poder construir la fábrica de acero tenemos ok tenemos a alguien está atacando nuestras cercas vamos a ralentizar el tiempo vamos a agarrar al mafioso y lo mandamos a tirarle un par de tiros vamos a elegir a otro también a esta ya le está disparando que no se escape porque lo que quiero también es que los mafiosos ahí está listo vayan subiendo de nivel de hecho a ver cuál es el que lo ha matado finalmente a este le faltan 7 y le faltan 6 este es el que fue el que lo grabó habría que venir y reparar esta cerca arreglar valla por 200 perfecto y volvemos a la velocidad normal vamos a ver cómo va la fabricación de ladrillos ya tenemos 12 con eso vamos a tener suficiente para fabricar la planta de acero lo ponemos aquí llevamos a una equipe ahí está y listo todas las casas están con vallas estamos generando inquilino de nivel 3 aquí tenemos por construir a la casa encantada pero vamos a necesitar acero para la casa encantada por eso los mandamos tenemos 3 a éste está desempleado así que a éste le mandamos a esta parcela así no tenemos ningún problema con las casas vamos a ver cómo va esto esto que están haciendo casas estos tienen el cartel general sin nadie el tema es que los mafiosos deben andar por ahí tenemos que prepararnos bien antes de hacer cualquier ataque sí o sí tener buena pasta y sobre todo tener casas construidas vamos a ponernos a generar acero la madera está digamos ya no están generando nada así que vamos rápidamente a construir yo en realidad agarré uno lo que quería agarrar era el capataz ahí van todos que son equipos pequeños de tres pero bueno aquí tenemos cuatro en base podemos crear uno más un reparador listo y lo que hacemos en esta cuadra tenemos uno lo mandamos a esta zona que no teníamos ninguno listo así que todas digamos todas las que tenemos tienen un reparador al menos con eso nos evitamos bastante problemas viene aquí un loco de la moto sierra vamos a elegir a todos los mafiosos que tengamos para atacarlo porque no quiero que venga a rompernos nada lo cierto que está pasando por enfrente de nuestras narices se le va a empezar a disparar lo cierto es que no va a poder vemos si lo atacamos con uno solo lo más probable es que muera el nuestro pero si son cuatro me van a ser papilla a esta muerto más débil uno de seis a tenemos un obrero ahí seleccionado también seleccionar sólo los mafiosos los guardamos todos y este obrero no se me quedó bueno lo guardamos hemos terminado la casa encantada ahora la casa encantada nos va a servir para digamos hacer invisible a uno de los payasos para que podamos ir a por ejemplo a quemar alguna casa que es lo que me interesa empezó la tarea lo dejamos ahí se tendría que quedar parado listo y ahora agarramos el fantasma y lo seleccionamos vamos a volver al modo normal lo que me gustaría es que estos cuatro estén aquí por lo menos uno dejamos por las dudas que venga alguien a robar o lo que sea bueno esto ya está podemos construir una cerca defensa 0% clasificación de fuerza posta redonda no eso es una porquería vamos a crear esta ya que están ahí listo ya lo hizo invisible y lo que podemos ir a hacer es ir a quemar uno de estos de los moteros locos y con eso empezar a reducirle la fuerza se están peleando por aquí abajo con un par de trompadas aquí hay un hippie protestando ok estos están en problemas con algunos problemas bueno esto sigue a buen ritmo la producción y lo que nosotros tenemos que seguir es construyendo en este caso casas de nivel 3 casa de nivel 5 donde tenemos de nivel 3 aquí una casa de cuarentena ok esta la podemos poner aquí llevamos un equipo a construir esa casa en esta casa de nivel 3 ya también vamos a utilizarla para generar inquilinos del siguiente nivel vamos a ver de hecho quiero ver cuántos inquilinos tenemos disponibles tenemos 2, 1 y 3 de nivel 3 también tendremos que empezar a generar algo de pasta porque estamos bajando bastante tenemos 54, 900 vamos a ver cómo va esto uno de ese equipo contrario ha convertido a uno de los comandantes en vigilante ok bueno impuesto a pagar 17.000 es una barbaridad lo que tenemos que pagar de impuestos pero bueno a ver qué ha pasado con nuestro eligeno de actividad han apagado el fuego directamente ok bueno vamos a seguir entonces vamos a ver si podemos esto que es posible es que se quede sin jugar no rondo a la casa y asusta a los esquilinos esto sí me interesa vamos a ir por ejemplo a ver alguna a esta listo esto está construyendo una casa de nivel 3 vamos a alquilarla rápidamente tenemos que generar pasta porque nos estamos cayendo a pedazos en cuanto a la generación de dinero vamos a ponerle una linda cerca para tenerlos protegidos y también vamos a arreglar un poquito la casa adentro ok con eso va a ser suficiente para que estén un poquito más felices bueno seguimos por aquí estos siguen generando inquilinos de nivel 3 y lo que me gustaría ahora es construir otra casa de nivel 3 para que genere inquilinos de nivel 4 en este caso la estación M4 vamos a poner en toda esta zona ahí está vamos a llevarlos que nos estaría faltando madera estamos bien tenemos una queja es una vergüenza estos chapuceros pasan por la otra vez que estuvieron aquí el problema debe estar resuelto en 300 parcela Heinlein 2 cambio y corto tiene una habitación mejor ok bueno vamos a mejorarle un poquitito la habitación entonces ahí estamos lo que sí tendremos que llevar a un equipo vamos a llamar a un equipo de obreros así la dejamos lista así la dejamos lista es esta la que está con problemas lo que no nos dice aquí hasta que digamos no hay digamos no nos dice a qué número podemos tenemos que llevar la habitación para que esté conforme ahí está ya están conformes bueno la más fácil de lo que creíamos acá otra casa llena de fantasmas lo hemos hecho nosotros vamos a seguir casa encantada ahí está no hay nadie en este momento ah debe estar volviendo el fantasmín no sé dónde andará creo que anda a poner no está en la casa de hecho está aquí está aquí todavía asustando a todo el mundo bueno que siga con su trabajo mientras nosotros seguimos poniendo inquilinos y en este caso vamos a poner inquilinos en realidad está bajando mucho vamos a poner a otros ex militares ok el catedrático médico de cabecera realmente se están esmerando mucho nuestros enemigos colegio esto está funcionando perfecto el hospital también no tenemos problema con eso estos han puesto cuchas de perro por todos lados sería bueno poner alguna ¿cuántos hombres al día disponible 375 días? en realidad tenemos que poner alguna casa de nivel 2 a generar vamos a hacer una cosa ya que tenemos algunos inquilinos vamos a poner una casa de nivel 2 a ver si entra aquí sí a generar policías porque en cualquier momento los vamos a necesitar esto ya está listo ya está generando pasta también así que vamos bien lo que me gustaría ahora hacer es en realidad no tenemos más espacio me parece así que este es nuestro vamos a comprar en realidad comprar no vamos a ir a indeseables y vamos a poner una guarida para salir a robar ¿por qué vamos a hacer esto? ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a poner a nuestro ladrón en modo invisible y con eso salga a robar vamos a llamar a este de vuelta para casa ¿listo? ahí está volviendo estuvo asustando esta casa un ratito y en cuanto la tengamos vamos a mandarlo a robar alguno al cuartel enemigo ya que va a ser indetectable entiendo yo ¿no? ok en una compañía de seguro bueno esta es de nivel 2 vamos con algunos inquilinos para que nos den reproducción y en este caso que generen cadetes de policía ¿listo? ¿esto cómo va? falta un poquitito nos está faltando madera vamos a llevar a uno de los equipos que no está haciendo nada ahí listo esto está construido vamos a poner que vaya a robar lo detenemos ahí y utilizamos al fantasma para hacerlo invisible a ver si funciona nuestro nuestro plan ¿no? no hemos tenido más ataques eso es bueno el tema es yo no sé si lo van a detectar siendo invisible o no porque hay un perro el perro puede llegar a detectarlo a ver vamos a hacer otra cosa vamos a hacer que el el payaso salga para distraer al perro a esto no lo podemos esperar 108 días a ver vamos a ver vamos a mandarlo directamente ok vamos ahora a pagar los intereses eso pero lo que quiero es que venga hasta aquí primero este a ver vamos a ver cuánto es impuesto hasta la fecha 20.570 ok necesitamos esa plata urgente urgentísimo por decirlo de alguna manera y hoy estamos generando dinero a ver bienes ingreso por mes 20.000 eh 2.000 no es mucho pero es ok ahí está o lo tiene boludeando el perro vamos a elegir a nuestro ladrón vamos rápidamente a ver si podemos afanarnos un poco de pasta del cuartel general ah le fue a pegar el a ver vamos a agarrar let's go let's go ahí está ahí los tenemos a los cuatro let's go no estos dos no porque quiero que vayan a a ver este sigue peleando este es nuestro ah si si le está se fue y no pudo robar nada ok vamos a hacer una cosa vamos a movilizar a nuestros propios asesinos a sueldo el ladrón se fue y vamos a darle a este que está bastante desprotegido listo nos vamos let's go let's go let's go ahí agarramos a uno a un loco de la moto sierra que ha venido a atacarnos ahí viene let's go una panda de de gordos loco ok ya los han agarrado así que no hay problema a ver si tenemos nuevamente al ladrón si ahí está el tema es que tenemos que entretener al perro sí o sí y para entretener al perro tenemos que mandar al payaso loco ahí está pero antes de mandar al payaso loco tengo que mandar a los de la mafia vamos a mandarlos todos hasta aquí que vayan delante que se encarguen del mafioso este que está aquí todos están equipados ¿no? sí el tema es que también tenemos que empezar a generar algunos sobornos para la mafia porque si no vamos a entrar en problemas y ahora sí lo mandamos a este a que gomee con el perro esto es aquí y vamos a poner más lento este ya está robando ¿dónde está? está aquí ahora sí ahí está le están disparando lo hicieron goma en dos segundos vamos a esperar por esta zona por las dudas porque lo que no quiero es que venga uno más de la mafia mientras tanto a ver no viene nadie ¿no? no estoy mirando a nadie hay un payaso loco que es enemigo quizá quiere sacarnos ah no es nuestro payaso hay otro ahí de la mafia le disparamos está peleando con los puños contra unos tipos con escopeta mejor la va a pasar muy muy mal ¿dónde está nuestro ladrón? ahí arriba vamos a quedarnos aquí cubriendo al ladrón ahí viene otro de la mafia vamos a atacarlo en cuanto podamos ahí está de hecho le va a costar acercarse está bien está atacando pero no llegó a nada le hemos reventado ya tres mafiosos tienen dos en la comisaría más pero me parece que este robo no lo va a evitar nadie vamos a ver si podemos hacerlo tu ladrón ok 40 lucas muy bien muy bien eso fue nuestras propiedades de hecho hay dos con o pidiendo cosas vamos a hacer una cosa a ver ¿podemos atacar a este? sí vamos 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 ¿dónde están? aquí ahí está estamos disparando al policía han agarrado a uno de nuestros ahí está muerto perfecto el ladrón ¿hasta dónde va? el ladrón ¿podés venir a tratar de let go? vamos a ver si viene otro policía de hecho sí han sacado más policías y el ladrón está yendo por cualquier lado de hecho se tiene que llevar a este el payaso podríamos hacerlo volver ya no es necesario a ese se lo van a llevar preso vamos a dispararle a estos ahí está para que digamos distraerlo y que no atrape al ladrón que es lo más importante ahí está vamos 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 a matar algunos más mientras tanto ahí está creo que con eso es suficiente el ladrón nuestro ya está llegando a su lugar no vamos a moverlo por aquí porque no quiero que vayan y se puedan encontrar con alguien nos han atrapado a un mafioso ahí llegó con la plata y el tema no todavía no están dando vueltas esto por cualquier lado es que no vienen por aquí eso es lo que no entiendo vamos a ver que necesitan estos dos en mis tiempos el pueblo anterior tenía que conformarse con compartir un solo árbol este necesita árboles un par de árboles ok ¿cuál es? Luke Hernan Clip son estos dos estos son un par de árboles árboles teníamos hechos así que elegimos los gadgets y llevamos y le plantamos un par de árboles oh bueno desseleccioné ahí está vamos y plantamos los árboles uno de este lado otro de este lado y listo ¿y este qué le pasa? a ver ok también quiere un par de árboles ¿los dos tienen árboles? sí ambos tienen árboles listo bueno vamos a a este lo que pasa es que tenemos un solo árbol para plantar así que ponemos uno aquí traemos un equipo desocupado a la fábrica de gadgets y listo ¿dónde quedaron los mafios? están aquí vamos a llevarlos al cuartel ahí ya tenemos bastante pasta y lo que podemos hacer es en estos que empiecen a generar sobornos para la mafia total los árboles ya se los van a plantar rápidamente vamos a poner el modo normal nuevamente de tiempo vamos a ver cómo plantan los arbolitos segundo ahí está muy bien el problema es que nos va a faltar un árbol ahí está cinco árboles listo vamos a hacer diez mejor y vamos a poner uno en esta propiedad listo con eso va a ser suficiente a ver cómo vamos esto le hemos afanado un montón de pasta han tenido que sacar policías demás le hemos matado dos policías creo eso es importante y vamos a ver las armas si podemos mejorar alguno de estos no este todavía le faltan cinco a ver el problema es que se están moviendo muy rápido a este también vamos a movilizarlos de a uno porque este no se puede este este tampoco este tampoco lo que pasa es que como son tantos lo van matando de a poquito ninguno puede bueno vamos a seguir haciendo que acumulen muertes mientras tanto vamos a dejar por aquí espero que les esté gustando la serie vamos a seguir en Marte a tratar de destruir a todos nuestros enemigos les mando un saludo grande hasta luego